Las bandas de robos itinerantes formadas por croatas y georgianos actuaron la semana pasada hasta en cinco ocasiones en las inmediaciones de Aslagoas. La avenida de la Universidad y la avenida de Buenos Aires, dos edificios ubicados en los números 1 y 3, fueron objetivo de estas bandas. Allí entraron en varias viviendas y extrajeron joyas y dinero. Dentro no había nadie y los propietarios fueron informados en sus destinos vacacionales. Estos grupos no levantaron sospechas a su paso y además pudieron marcar las puertas en las que más tarde ejecutaron los robos. Ahora la comunidad de vecinos se mantiene alerta y a lo largo del portal hay colgados carteles de aviso alertando de lo sucedido y recomendando llamar a la policía en caso de encontrarse con gente desconocida en el interior del edificio. Además también recomiendan identificar correctamente a todas las personas que entren en los bloques de vivienda.